Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me aleje sin darme cuenta de tu amor Hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Ay, como sufro al recordar De decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Y si me aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro, te lo juro mi piel Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Ay, como sufro al recordar Ay, como sufro al recordar De lo juro, te lo juro, te lo juro No entiendo de mir No entiendo de mi vida Maribu Sí, como하는데